La Policía Cibernética de Coahuila se encarga de investigar los casos de denuncias de delitos cibernéticos, entre los que destacan fraude electrónico, robo de identidad y pornografía. Del 100% de los casos atendidos se ha logrado resolver poco más del 90%. Destaca la detención de un miembro de una red nacional de pederastas que operaba desde la ciudad de Saltillo, investigación en coordinación con autoridades del Distrito Federal. Participan cuatro personas en la Policía Cibernética, tiene aproximadamente cinco años más o menos de crear. Fuimos de los pioneros en el país, hoy en día hay 14 estados que tienen Policía Cibernética, de los pioneros fueron Distrito Federal, Jalisco, Estado de México y nosotros. La idea es fortalecer las herramientas, esto constantemente está en innovación, el internet y la tecnología constantemente va cambiando. Tenemos nosotros actualizados en muchos de los casos nuestras herramientas informáticas para poder llevar a cabo las investigaciones. En la mayoría damos con el responsable, en algunos casos, repito, se ha llegado a algún arreglo. En el caso, por ejemplo, de los videos que suben de jovencitas, que es el más común que nos llega aquí, generalmente es el novio o es el anterior esposo, etc. Generalmente cuando se da con el responsable, bueno, ya el Ministerio de Público toma la determinación correspondiente. Él vivía aquí en Saltillo, él estaba aquí en Saltillo y él formaba parte de una red de pederastras de Puebla, Veracruz, Estado de México, DF. Nosotros colaboramos con él, lo ubicamos aquí a través de una IP y iniciamos una investigación conjunta con el DF y se logró desarmar una red importante. Con imágenes de Marco Camis informó para RCG, Ana Ponce.